¿Qué es el ex ministro de Agricultura de Brasil? Quiero expresar mi tristeza por la partida física de este gran brasileño que fue Alison Paulinelli. No cabe duda que el ex ministro de Agricultura de Brasil fue el gran impulsor del modelo de agricultura tropical sustentable que ha convertido a Brasil en una gran potencia agroalimentaria y que esto se proyecta al mundo y, por supuesto, al continente. Paulinelli fue embajador de buena voluntad del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, título que le entregué, que tuve el honor de entregarle y que me parece un humilde reconocimiento del Ica a alguien que hizo tanto para promover el desarrollo agropecuario de nuestra América, combatir la inseguridad alimentaria. Fue un gran ingeniero agrónomo, surgido de la Escuela Superior de Agronomía de Labras, de la ESAL. Paulinelli fue secretario de Agricultura de Minas Gerais, cargo desde el que creó incentivos que hicieron de ese Estado brasileño el mayor productor de café de Brasil. En 2006 fue galardonado con el Premio Mundial de Alimentación y como ministro de Agricultura fue el gran modernizador de la reconocida empresa brasileña de pesquisa agropecuaria, me refiero a Embrapa. Él modeló Embrapa y a partir de ahí concretó la ocupación y el desarrollo socioeconómico del bioma conocido como el cerrado brasileño. Pero más allá de todos estos logros, yo quería enfatizar en el Alison Paulinelli ser humano, un amigo de sus amigos, un hombre que siempre supo dar los consejos atinados, un optimista en cuanto al potencial de su agricultura brasileña, pero siempre además pensando con una proyección continental. Paulinelli, en este caso el ICA, coincide en que la agricultura es una actividad fundamental en cualquier estrategia de desarrollo sostenible que se siga, es la columna vertebral de nuestros países. Alison plantó semillas para que ojalá haya hoy muchos Paulinellis en el agro de las Américas que tomen la antorcha de su liderazgo para contagiar su entusiasmo, su capacidad de que las cosas se concreten y de promover el desarrollo a través de iniciativas que siempre jerarquicen la agricultura, haciendo del medio rural un lugar digno para vivir con los actores de la ruralidad y, por supuesto, construyendo puentes con los sectores urbanos. Por eso que desde el ICA, una vez más, queremos hacer un reconocimiento en este día tan triste, decir que estamos muy honrados de su amistad y que vamos a trabajar a favor de este legado que a partir del día de hoy con más fuerza se inicia. Un abrazo a los familiares y a todos los amigos del gran Alison Paulinelli. Un abrazo a los amigos en el видео. y los amigos en el обнаружado a escenares de la restauración. Un abrazo a los�enteros.